Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento sobre la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Ya se ha emitido el comunicado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en el que informan que ya no hay Maxi en el país No se ha logrado un convenio y lo logramos o lo leemos textualmente El gobierno de Honduras agradece a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y a los países donantes por su apoyo para buscar esquemas de cooperación que ayuden en el combate a la corrupción e impunidad en Honduras como el convenio suscrito el 19 de enero del 2016 entre el gobierno de la República y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos que dio origen a la misión de apoyo y lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras Maxi así como sus instrumentos derivados que expiran el próximo 19 de enero del 2020 El gobierno de la República lamenta que a pesar de los esfuerzos realizados para que la Secretaría General de la OEA nos acompañar en la propuesta de construcción de nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de Derecho Atención No alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos No alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos Sigue el comunicado En la construcción de un nuevo convenio es importante considerar elementos como la denuncia de algunos sectores sociales, económicos y políticos en Honduras en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la misión que se interpretaron como excesos en sus facultades convencionales derivando en la denuncia de supuestos afectados quienes alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales así como la suplantación de las facultades constitucionales y legales e independencia de actuaciones de las instituciones del Estado en lo que tiene que ver con la justicia penal Por otra parte Tanto la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional como el Poder Legislativo ambos poderes del Estado independientes en el marco de sus competencias constitucionales hicieron observaciones sobre la aplicación y alcance del convenio que dio origen a la misión así como la opinión de la Procuraduría General de la República en lo relativo al procedimiento de firma y ratificación de tratados internacionales que por su relevancia el Poder Ejecutivo no puede dejar de valorar considerando que Honduras es una república soberana cuyo gobierno es democrático y se ejerce por tres poderes complementarios entre sí Continúa este comunicado de Cancillería en torno a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras En los últimos días del mes de diciembre de 2019 como los primeros días de enero de 2020 se instalaron dos comisiones de trabajo entre el gobierno de Honduras y la OEA con el propósito de lograr un nuevo convenio de apoyo de la OEA que coadyuve en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras y el fortalecimiento del Estado de Derecho tomando en consideración las lecciones aprendidas durante el periodo de vigencia del convenio que da sustento a la Maxi No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados lamentamos no haber alcanzado previo a la expiración del convenio la construcción de un mecanismo en el marco de la Constitución de Honduras y el derecho internacional que permitiese no interrumpir en el tiempo la colaboración de la OEA a Honduras El gobierno de Honduras reitera su compromiso en el combate a la corrupción y la impunidad y buscará todos los mecanismos legales e institucionales para lograr la plena adopción de los instrumentos internacionales de combate a la corrupción con el compromiso de Lima, la Convención Interamericana contra la Corrupción la Convención Internacional contra la Corrupción de la ONU así como las recomendaciones del mecanismo de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción Con las lecciones aprendidas y con el acompañamiento de los cooperantes amigos seguiremos trabajando en una nueva propuesta ante la OEA y otras organizaciones internacionales y países amigos que son referentes mundiales en el sistema de transparencia y el combate contra la corrupción y atención, repetimos este informe de último momento no hay acuerdo entre el gobierno de Honduras no hay acuerdo entre el gobierno de Honduras y la organización de Estados Americanos para que continúe la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras y textualmente dice el comunicado no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos de inmediato reacciones, tenemos en la línea telefónica a la abogada Fátima Mena quien estaba trabajando con un grupo en defensa de la misión de apoyo a la corrupción contra la corrupción y la impunidad en Honduras abogada, ¿cuál es su reacción al respecto? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes bueno, lamentable escuchar, ¿verdad? ¿cuál es el más reciente pronunciamiento por parte del gobierno de Honduras? hay que decir, no nos sorprende entendemos que hay una élite política económica corrupta que gobierna y que esto lo único que da a conocer es que no existe voluntad política por parte del actual gobierno de querer erradicar la impunidad y la corrupción del país corrupción que se roba más de 50 mil millones de lempiras al año es decir, dos veces el presupuesto de educación casi cuatro veces el presupuesto de salud la mafia es un mecanismo que venía dando resultados y precisamente por esos resultados que ha estado dando es que ahora nosotros vemos que hay un intento de querer eliminarla y en caso de no llegar a ningún acuerdo de aquí al 19 de enero pues estaría desapareciendo un mecanismo que ha venido desarticulando redes de corrupción que operan desde el poder ejecutivo, el poder legislativo y diferentes entidades centralizadas, descentralizadas que han sido saqueadas por funcionarios públicos porque los delitos contra la administración pública se cometen precisamente abusando de ese poder que ha sido encomendado para ejercer labores públicas no nos sorprende que esta es la ruta ha sido muy claro desde la coalición lo hemos anunciado de que las élites se protegen y que no existía voluntad lo que sí realmente da mucho dolor y da pena como hondureños y hondureñas es ver que la no renovación de la mafia y la ciudadanía la entiende como una falta de voluntad política del gobierno que opere un mecanismo que a este momento 7 de cada 10 hondureños lo calificamos como exitoso y necesario para seguir avanzando en el combate a la impunidad y la corrupción Abogada, ustedes lo esperaban había trascendido de que se podría firmar un nuevo convenio que quizá debilitaría un poco el trabajo de la Maxi pero muy pocos hondureños esperaban que esto sucediera que le dieran el tiro de gracia definitivo a la Maxi mire, la verdad es que yo no lo deseaba ni lo deseo porque todavía tengo esperanza que algún milagro suceda de aquí al 19 pero lo cierto es que si se roban 50 mil millones de lempiras anuales es decir, dos veces el presupuesto de educación se imagina usted cuánto dinero es eso dinero que estaba llegando a la bolsa de unos cuantos políticos corruptos que gobiernan este país por supuesto que iban a utilizar sus redes, sus contactos en el ejecutivo, en el legislativo para poder eliminar algo que lo único que estaba haciendo es permitiendo que la justicia les alcanzara así que si usted va a preguntar si me sorprende no, no me sorprende porque entiendo que tenemos un problema de corrupción estructural lo que yo no entiendo es cuáles son las lecciones aprendidas de las cuales está hablando el gobierno aquí lo que hay es una declaración de corrupto del actual gobierno que no quiere renovar un mecanismo exitoso mi pregunta es cuál es el miedo que tiene el Congreso Nacional y el Poder Legislativo de que la Maxi siga operando los únicos que pueden tener miedo son los que pueden tener los que están temiendo que la justicia les alcance o incluso aquellos a quienes la justicia ya ha alcanzado ¿Y ahora qué le espera al país? ¿Abogada sin una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad sin un convenio similar sin una misión similar ¿Qué le espera a los hondureños? En caso que la Maxi desaparezca creo que es función de la ciudadanía pues primero que todo condenar y rechazar el actual gobierno porque esta es una declaración de corrupto el gobierno el no renovar Maxi se está declarando que es un gobierno corrupto y que no solo lo digo yo o no solamente lo dirá la coalición o quien lo tenga que decir lo dicen los índices que catalogan a Honduras como uno de los países más corruptos del mundo esto quiere decir que no existe voluntad para poder mejorar estos índices que están malos el llamado a la ciudadanía es a que nos articulemos que retomemos la lucha del 2015 cuando nos uníamos todos para demandar resultados al actual gobierno yo creo que este es un llamado de atención para toda la ciudadanía que entender que este sí es un problema de hondureños y hondureñas y que hemos sido excluidos por parte del actual gobierno ante una postura ridícula de hablar de un nuevo sistema de transparencia cuando todo este momento este proceso hicieron negociaciones a espaldas del pueblo hondureño muchas gracias abogada Fátima Mena quien ha reaccionado luego de que el gobierno de Honduras ha emitido un comunicado oficial en el que da a conocer que no se ha logrado renovar el convenio de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras pese a las negociaciones que han manifestado han sostenido no han logrado un convenio con la organización de estados americanos por lo que se va la maxi del territorio nacional la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad estaría entonces alistando maletas para poder irse del territorio nacional en los próximos días luego de la poca voluntad como han señalado diversos sectores de la sociedad hondureña se estará yendo del territorio nacional en los próximos días porque no hay consenso entre la organización de estados americanos y el gobierno de Honduras para renovar el convenio de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad convenio que surgió en las calles en las marchas multitudinarias del pueblo hondureño exigiendo una SISI pero no se logró en ese entonces y así el gobierno de Honduras logró instalar una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad una similar que realizaría el trabajo similar a la SISI que fue instalada en Guatemala pero hoy se ha manifestado que esta lucha alcanzada por el pueblo hondureño en las calles ha sido olvidada ha quedado en el olvido porque no se logró un consenso entre la organización de estados americanos y el gobierno para un nuevo convenio ya se venía a venir porque en el Congreso Nacional los diputados presentaron un informe donde manifestaban o le decían al Poder Ejecutivo que no tenían por qué renovar este convenio que violentaba los derechos y que incluso tal como lo da a conocer en este comunicado que recientemente emitió la Cancillería fue denunciado por diversos sectores de la sociedad esto es lo que sostiene estrictamente el comunicado de la Cancillería que el convenio según las denuncias interpuestas por diversos sectores económicos y políticos en Honduras expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la misión que se interpretaron como excesos en sus facultades convencionales derivando en las denuncias de supuestos afectados quienes según lo manifiestan alegan haber sido atropellados en sus derechos tenemos otra reacción Lester Ramírez de la ASJ cuál es su sentir luego de que no se ha logrado este convenio de la Maxi muy buenas tardes bueno nosotros ahora en ASJ justamente estamos preparando un comunicado en primer lugar creo que todos lamentamos de que el gobierno y la Secretaría General no hayan logrado un acuerdo creo que esto es un obstáculo justamente para el combate a la corrupción creemos también de que es importante que lo que se ha tratado lo que se ha negociado lo que se ha alcanzado en este trabajo de dos semanas se conozca yo creo que es importante en área de la transparencia y el mensaje que el mismo gobierno está dando en su comunicado que se informe a la población y a la comunidad en general cuáles han sido los temas que se han logrado de acuerdo y obviamente los temas que falta todavía acordar yo creo que eso es muy importante y en tercer lugar yo creo que es importante también que en estos espacios ahora que estas negociaciones van a continuar que también actores de sociedad civil del sector privado de la misma comunidad internacional que está en Honduras también participen en estos procesos yo creo que es hora de que se abra la discusión organizaciones como ASJ como el mismo CNA como una coalición de renovación de la MAS y tienen mucho que aportar en materia de fortalecimiento a la corrupción yo creo que esta es una oportunidad también para todos nosotros aportarnos si realmente queremos cambios y por cuarto lugar yo creo que es importantísimo que trabajemos por reformas anticorrupción yo creo que hay muchos cabos sueltos en los últimos tres años y meses que ha estado la MAS nos ha demostrado que hay grandes riesgos de corrupción y que estos riesgos de corrupción a pesar de que han habido investigaciones y procesos judiciales no hay realmente una certeza de que no vuelvan a suceder es decir el manejo de fondos discrecionales la utilización de ONGs y empresas de maletín para hacer actos de corrupción el mismo financiamiento político nada de esto está resuelto nada de esto ha sido atendido por el Congreso Nacional y por los liderazgos del país esto quiere decir que Honduras continúa bajo el yugo de la corrupción entonces nosotros también consideramos que es momento de apostarle a reformas anticorrupción y Lester ya está confirmado los hondureños han perdido la esperanza porque la Maxi está bueno ya listo de hecho la vocera interina quien había renunciado hoy ya salió del territorio nacional en horas tempranas lo confirmamos en HCH y ya podemos decir oficialmente que no hay misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras bueno oficialmente eso tendrá que decirlo tanto la Secretaría General como el gobierno de Honduras yo creo que desde nuestra perspectiva hay que seguir la lucha yo creo que hay millones y millones de hondureños afectados por la corrupción hoy esta semana justamente hemos visto una nueva caravana de inmigrantes no podemos desconocer de que el país necesita de la cooperación internacional especialmente en estos espacios de combate a la corrupción y la impunidad porque vemos que hay una conexión clara entre la corrupción y la pobreza esto no es simplemente es de caprichos de organizaciones de sociedad civil o de algunos liderazgos no esto viene a tener un impacto positivo en el país viene a dar un se puede decir anhelo de esperanza a que las cosas pueden cambiar no lastimosamente porque a varios años y décadas los hondureños no hemos podido atender estos grandes problemas y las élites políticas el sector empresarial continúan exfoliando el país y este es el resultado sin embargo ya este modelo no es sostenible y por eso somos férrimos se puede decir y apostamos a que misiones internacionales y la cooperación internacional sigan invirtiendo en Honduras de esta manera también hay un interés geopolítico acordémonos de que aquí hay un actor importantísimo que es los Estados Unidos ellos no quieren a Honduras en una situación de inestabilidad política ellos no quieren a Honduras en una situación de convulsión social por otro lado también ya estamos a la vuelta de esquina de un proceso electoral habrá que analizar que impacto pueda tener esto también en las elecciones entonces hay un sinnúmero de repercusiones que creo que la clase política debe considerar antes de cerrarle las puertas a la masa bien muchas gracias a Lester Ramírez con sus apreciaciones luego de que no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha informado oficialmente el gobierno de Honduras a través de un comunicado pero seguimos con esta noticia de último momento atención a esta noticia